A esta hora de la noche vamos a conversar con el senador independiente Carlos Bianchi quien nos está recibiendo para dar también su apreciación de lo que ha sido este día de alegato donde se ha pedido su desafuero para enfrentar un juicio por presuntos delitos según la Fiscalía de negociación incompatible y fraude al fisco. Serán los jueces los que tengan que dictaminar sobre lo que tienen como información. Pero lo que hay como información hoy día es una información no solo contundente sino que habla de los hechos reales. El Senado de la República de Chile hoy día ha emitido cinco informes donde da cuenta de que nosotros jamás hemos cometido delito alguno. Por el otro lado está este informe que usted señala del profesor en Derecho Penal, el profesor Echeverry, que es un informe contundente y que tiene una gracia. Está hecho expresamente para este juicio. Por lo tanto da cuenta de los hechos que en este juicio se han venido ventilando. Más la defensa de mis abogados que hoy día probablemente habrá sido comentario de toda la gente en Magallanes y en el país. Y esto demostró que está la contundencia absoluta en demostrar que aquí hay un hecho que la fiscalía, el señor Marinovich, el Consejo de Defensa del Estado han venido sosteniendo algo que hoy día ha quedado demostrado que no tenía los fundamentos que ellos decían tener. Y por el otro lado la parte nuestra quedó demostrado que existen muchísimos fundamentos para ratificar nuestra inocencia. También el día de hoy se ha conocido que se ha presentado ya la acusación en este caso, que está obviamente suspendida hasta que se vea el fondo que es el desafuero, que a usted se le ha pedido cerca de nueve años y un día de cárcel por los dos delitos, 541 días para el señor Retamales, don José, y doña Victoria por tres años y un día. ¿Qué le parecen estas penas que ha pedido la fiscalía? En política los amigos son de mentira, pero los enemigos son de verdad. Yo he visto en política el mundo al revés. He visto cómo se hunden los corchos y flotan las piedras. Todo al revés. Pero no había visto nunca. Hoy día la presentación del fiscal, que claramente demuestra. Es decir, yo no he matado a nadie, no he mandado a quemar la casa de nadie, no soy pedófilo, no le he hecho daño a nadie, me he dedicado a trabajar, mi vida es total y completamente transparente. Y el fiscal hoy día ha pedido nueve años de cárcel, más diez años de inhabilitación de mi cargo, más una multa de no sé cuánto, 30, 40 millones. Entonces cuando uno entra a reflexionar sobre lo que este sujeto ha pedido, yo creo que queda más claro que nunca la animosidad especial que tiene este señor, que probablemente con una destitución de un senador, no sé, sumará algo más a su carrera, pero nueve años de cárcel, es algo que, no quiero usar el calificativo, pero es algo que no se entiende, por decirlo, de una forma suave. Muchas gracias. Permíteme solo reiterar el cariño a la gente, porque eso se agradece. Muchos correos, muchos mensajes, muchos llamados, muchas gracias por todo, y sigamos trabajando por nuestra región. Las palabras del senador entonces independiente Carlos Díaz, en torno a esta petición de desafuero. Regresamos a los estudios centrales.